En el programa anterior de Terapia de Grupo... ¿Por qué tú le dedicaste una canción, Jaime, si también eres un rockero? Pero contesta, por Dios, que si no lo habla el todo. Vamos a ver. Jaime, llevas demasiados años en la movilidad. ¿Por qué? Me cuesta juntar la M con la A. A ver... ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Por favor! Ya no sé ni qué... ¡Explícalo, Jaime! Hice la culpa fulsa esa para tocarte las pelotas. ¡Ahí está! Dante curioso de comer, Dante galletúques, Dante pinchucos... Puedes hasta tomar un cacharro, ¿no? ¡Echa, amor! ¡Pas todo! ¡Que no quede nada, hombre! ¡Caro! 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 ¡Mira lo que me den caros! ¡Mira para ahí! Una Butterflippi, ¿lo oíste? ¡Para descansar! ¡Vas como Dios! ¡Como Dios! ¡Nun pares en Villalpando! Ya sabemos bien lo que a ustedes les hace gracia, a los asturianos, ¿eh? ¡Eh, ahí está! ¡Este... ¡Verdad! ¡Marquesina de la...! ¡Oh, perdón! ¡Verdad! ¡Marquesina de Lanús! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Este... Sí! ¡Fute! 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 ¡Cállate, Castrón! ¡Eh! ¡Marquesina! ¡Vos por qué sos tan repugnante! ¡No somos... ¡Nos somos... ¡Ni disocio! Y Jessica Fletcher, nuestra compañera de la TPA nos contará todo sobre por qué nadie gana el bote de Asturias en 25 tomándose unos culetes. ¿Qué pasará hoy en terapia de grupo?